Inician transición en el municipio de Centro rumbo a la alternancia Villahermosa, Tabasco, a 27 de noviembre de 2012. Al arrancar de manera formal la entrega Recepción 2012-2015 en el Ayuntamiento de Centro, el alcalde Cuauhtémoc Muñoz Caldera puntualizó que este proceso se realizará con transparencia y responsabilidad pues esa fue la instrucción que les dio a directores y coordinadores que participan. Indicó que desde el inicio de su administración vienen trabajando para entregar cuentas claras a la ciudadanía y que así seguirán hasta el final de gobierno. Trabajaremos hasta el último día con la voluntad de atender todos los asuntos de la ciudad y el municipio en beneficio de sus habitantes, remarcó. Mencionó que gobernar el centro es la más honrosa responsabilidad que todo ciudadano puede tener y deseó al alcalde electo, Humberto de los Santos Bertrui, todo el éxito en la responsabilidad que asumirá a partir del próximo 1 de enero. El alcalde indicó que el responsable de la comisión de transición por parte del gobierno en funciones es el secretario del Ayuntamiento, Manuel Vargas Ramón, y contará con el apoyo de Jorge Alberto Cámara Núñez, regidor síndico de ingresos. Manrique Olán Sánchez, regidor síndico de ingresos. Alfredo Peralta Alfani, director de finanzas. Raúl Palomera González, director de programación y Alex García Reyes, contralor municipal. Además de Marisol Ventura López, directora de administración. Guillermo Baeza Barrera, director de obras públicas y ordenamiento territorial. Jorge Noem Maldonado Acosta, director de asuntos jurídicos. Daniel Salinas Falcón, coordinador del SAS. Nicolás Alejandro Marín, director de servicios municipales y Rafael Abreu López, director de desarrollo. Los integrantes del equipo de Humberto de los Santos se encuentran encabezados por Jesús de la Torre Montufar, quien la encabezará, además de Ovidio Lázaro Hernández, Carolina Pech Díaz, Reyes Carrera Seferino, Gerardo Nadal Villafuerte, Rogelio Morales Martínez, Sergio Jiménez Torres, Florinda López Aguilera, Sebastián de Lleves Herril, Gilberto Cano Mollinedo, Alfonso Reséndez Cortés y Lilia Gómez Piedra. ¡Gracias!